Acabo de ver un partidazo, un auténtico partidazo de fútbol, la final del fútbol mexicano femenil, este gran partido en serio emocionante, este gran partido en donde creo que si alguien lo vio y nunca antes había observado fútbol femenil, yo creo que se enamoró de lo que se vivió esta noche en el gigante de acero. Un partido en donde hay que reconocer antes que cualquier otra cosa, antes que decir algo, se tiene que reconocer el empuje, la resiliencia, la capacidad competitiva, la técnica futbolística, la mentalidad, ¿qué otra cosa podría ser? Las ganas, el no rendirse, que tuvo rayadas. A los 20 segundos rayadas, a los 20 segundos del segundo tiempo, que el primer tiempo se ha prendido el Monterrey 0-2. A los 20 segundos Monterrey tuvo una de gol, falló, pero no dejaron de intentar. La primera anotación, un evidente error de Cecilia de Santiago, cae el gol. Y conforme iba avanzando el tiempo, se notaba que Tigres iba a tener una chance, ¿no? Que Tigres iba a poder hacer un gol. Tuvieron hasta un penal. Tigres tuvo un penal para poder ganar, el penal del Amago Valle, que al final el Pamela Tajonar lo atajó en el tiempo regular o Valle y atajó creo que 3 o 4 en la tanda de penales. Impresionante lo que hizo Tajonar. Yo creo que ya debe entrar entre las mejores actuaciones de una arquera en la historia del fútbol femenil mexicano. Impresionante lo que hizo en la tanda de penales. Y es el tipo de cosas que le da mucha pasión al juego, ¿no? Yo creo que obviamente hay un gran sentimiento de emoción, de alegría, si le vas al club de fútbol Monterrey, al ser rayadas obviamente una rama de la institución, pues obviamente hay una emoción por ganarla. Y hay una enorme frustración, enojo, tristeza por parte de Tigres por perderlo, ¿no? Bueno, creo que, híjole, los penales fueron emocionantes. Obviamente el gol de Katy Martínez de último minuto para empatarla, el marcador global 3x3, el 3x2 de este partido. Y a partir de ese punto Tigres femenil estaban totalmente caídas anímicamente. Pasaban las tomas de rayadas, las tomas de Tigres, y Tigres estaba destruido totalmente. Cada futbolista estaba destruida. Se notó, se vio, el tema de los penales, creo que Jimena López dejó ir una enorme oportunidad. Enorme oportunidad. Y es el tipo de cosas que se notaron y pues obviamente se demostró donde estaba el carácter, donde estaba la contundencia, ¿no? Del lado de rayadas. Gran triunfo del club de fútbol Monterrey en esta final del fútbol mexicano femenil. Merecido por cómo lo buscaron. Yo la verdad que estoy enormemente sorprendido por el hecho de que un equipo como Tigres, que tiene un montón de jugadores destacadas, obviamente Silvia Santiago, Cristina Ferral, Greta Espinosa, Anika, Hermoso, Lisbedo Valle, Estefany Mayor, entró Natalia Villarreal, estaba Nayeli Rangel, Alexia Delgado. Y me sorprende cómo de ir con una ventaja 3 por 0 marcador global, terminas perdiendo en penales. Sorprendente. Creo que es una cosa increíble lo que le pasó a Tigres. Es una cosa patética, hay que decirlo también. Yo creo que tiene que haber consecuencias. Es una cosa bien importante decir. Tiene que haber una consecuencia de despidos, de no renovaciones, de ventas, porque no puede ser Tigres femenil y que te ganen una final así. No, no, no se puede. No hay manera humana. No, no puede ocurrirte algo de esta magnitud y que no hay una consecuencia. Tiene que haber una consecuencia. No sé si el despido de Milagros Martínez, que Milagros Martínez presente su renuncia, o qué va a suceder, pero la situación no se puede quedar nada más así. Yo sé que Tigres, a nivel varonil, pues históricamente no es un equipo ganador. Tigres no es un equipo grande. Es una cosa bien sabida y que hay mucha gente que se esmera en querer ser grande y hay otra gente muy infantil diciendo que Tigres es equipo chico. Pero pues hay un punto medio. Tigres es un equipo de época y que está haciendo un buen trabajo ahora. Pero que en los 2000 es, pues entre el 2006 en adelante peleó el descenso, que en el 96 descendió, que en el 97, 98 peleaba no descender, que del 83 en adelante prácticamente no existió. O sea, es un equipo que vive una gran época. Pero eso es diferente con el tema de Tigres Femenil. Porque Tigres Femenil nació siendo grande. Tigres Femenil es el equipo que más títulos tiene. Tigres Femenil es el equipo que creo que mejor representa al fútbol mexicano femenil, al menos históricamente. Es el América. Así como el América es al varonil, Tigres es al femenil. Así de claro. Entonces tiene que haber consecuencias. Tiene que haber consecuencias notables. Tiene que haber consecuencias de las que todos hablen y de las que se haga notar que aquí no se permiten ese tipo de situaciones. Que esas cosas aquí no. Tú no puedes ir ganando 3-0 una final contra tu más grande rival en su cancha y que te terminen ganando. Que te terminen sacando el campeonato de la bolsa. No se puede. Es una cosa inadmisible. Por parte de Rayadas, insisto, gran noche. Yo creo que a nivel institucional va a ser una de las mejores noches en la historia del club. Creo que el hecho de que Katy Martínez, futbolista formada en Tigres, que fue goleadora histórica de Tigres, haya pasado nueve partidos sin anotar, que haya hecho el gol de último minuto prácticamente, para mandar el partido a penales, que haya marcado su gol de penal, pues obviamente le pone un ingrediente extraordinario a esto. Le pone un argumento sensacional a la historia. Y qué bueno por ello, ¿no? Porque creo que obviamente el proyecto de Rayadas ha ido creciendo. La llegada de Amelia Valverde ha sido fundamental. El puesto de Eva Espejo a nivel ya director deportivo ha sido muy buena, muy, muy buena en cuanto a la contracción de futbolistas. Y pues está en el camino de intentar superar a Tigres, porque creo que eso es lo más justo, hablar en esta categoría, en esta liga femenil, superar al mejor equipo que es Tigres, ¿no? Y que hoy Rayadas consigue su segundo título del año, lo cual es increíble, ¿no? Campeones del clausura contra la América y campeones de la apertura en contra de Tigres, los equipos pues más poderosos del fútbol femenil, junto evidentemente con el Monterrey. Qué lástima por Tigres, enhorabuena para el equipo de Rayadas, también me dio mucho gusto el tema de la afición, según reportaban, fueron cincuenta mil ocho personas, cincuenta mil ocho personas las que asistieron al gigante de acero para este gran partido, cincuenta mil ocho personas que disfrutaron un gran juego de fútbol, sumamente emocionante, que atrajo muchas miradas, que atrajo muchas personas y que ganó Rayadas. Yo soy Tigre, evidentemente, pero qué lástima por Tigres femenil y muchas felicidades al Club de Fútbol Monterrey.